Las tres principales presas que surten de agua al sistema Kutzamala, Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque siguen a menos de la mitad de su capacidad de almacenamiento, según el reporte más reciente emitido por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua. Para la presa El Bosque tenemos un almacenamiento actual de 104.52 millones de metros cúbicos, lo cual representa el 51.6% de llenado de nuestra presa. Para la presa Villa Victoria, esta semana del 13 de marzo, tenemos un almacenamiento registrado de 70.43 millones de metros cúbicos, es decir, el 37.9% de su capacidad. En cuanto a la presa Valle de Bravo, podemos observar que tenemos a esta semana un almacenamiento de 204.71 millones de metros cúbicos, es decir, el 51.9% de su capacidad llena. El almacenamiento actual entre las tres presas suma 379.67 millones de metros cúbicos, es decir, el 48.5% de la capacidad de almacenamiento de agua. Podemos decir que la diferencia respecto al almacenamiento histórico es del menos 181.46 millones de metros cúbicos, lo que representa el menos 23.2% de diferencia en cuanto a su llenado. Se informó que desde inicio del año no se ha registrado ninguna lluvia en las presas Valle de Bravo y Villa Victoria, que son los cuerpos de agua más importantes con los que funciona el sistema Kutzamala que abastece al Valle de México. Actualmente se mantiene una entrega de 13 metros cúbicos, a pesar de que no ha tenido ninguna recarga por lluvias. Durante la sesión, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua dio a conocer la zona del país en donde se han registrado las temperaturas más altas. La temperatura máxima de esta semana se han registrado ya temperaturas arriba de 40 grados en algunas áreas del país, como en algunas zonas muy puntuales del estado del Pacífico Norte, también Pacífico Sur, en los estados del Occidente del país, así como también en la Mesa del Norte y en la península de Yucatán. Y la temperatura más elevada que hemos registrado en esta última semana ha sido de 43.2 en el municipio de Eduardo Neri, estado de Guerrero. Respecto al monitor de sequía, se tiene el 26% del territorio nacional con condiciones secas. La parte norte de Tamaulipas y Nuevo León, centro sur de Michoacán y sur de Hidalgo, son los más afectados. Con información de Guadalupe Madrigal, Noticias NMAS. Gracias por ver el video.